Otro aspecto fundamental para el correcto funcionamiento de la economía es el orden y la estabilidad monetaria. Para ello es decisiva la puesta en circulación del nuevo cono monetario, ya que descubrimos que una de las bases del sostenimiento del dólar falso, del dólar mayamero cucuteño mafioso, que se usa para marcar precios en la economía interna, era la extracción, atesoramiento y certificación del billete de 100 bolívares venezolanos. ¡Ah, buen golpe! Le pegamos en diciembre con la medida que yo tomé del 100 bolazos. ¡100 bolazos! Le pegaron quién sabe dónde. Ya mañana lunes salen progresivamente los nuevos billetes del cono monetario, ya todo el aparato logístico del Banco Central de Venezuela, de la SUDEBAM, con el apoyo siempre, siempre comprometido de la logística y transporte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ya han procedido a distribuir los nuevos billetes. En el transcurso del mes de enero, febrero, van a seguir llegando los billetes del nuevo cono monetario. Por eso, en el análisis de lo que ha sido nuestro enfrentamiento a quienes trataron de que el cono monetario no llegara a Venezuela, hay maniobras para que no llegue el resto de los billetes, se los digo. La estamos enfrentando, pero no van a poder. Así que saludo ya la entrada de los nuevos billetes de manera progresiva a partir de mañana lunes 16 de enero. Y he decidido extender un mes más, hasta el 20 de febrero, la circulación de los billetes de 100. Poco a poco, que vamos bien, compadre. Y las mafias, temblando. Y Maduro, mandando, como dice por allá el burro que tire. Más nada, pues. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.